Música Todas las elecciones creo que son especiales porque el poder votar pues históricamente se ha demostrado en este país que no siempre era posible y ahora lo es y creo que la gente tiene que defender eso a muerte luego pues una vez la gente pueda votar que cada uno exprese sus opiniones y al final pues esta noche se verá lo que la voluntad de Cataluña quiere y esperemos que se respete, sea cual sea el resultado pero que se respete el resultado final porque es lo que el pueblo de Cataluña quiere